Hola, amigo. ¿Qué tiene Dyson que de hecho es inalámbrica? ¿Un palo o un rodillo? Hay una que es inalámbrica que de hecho es la que me quiero comprar, ya lo decidí. Estaba indecisa pero ya decidí que va a ser la inalámbrica porque la inalámbrica si me voy en el carro o lo que sea y que muchas veces me pasa que salgo y no alcanzo a arreglarme, me las llevo y simplemente con las baterías ya me plancha e igualmente me cuida el cabello. Bien, como yo siempre me tardo más para este lado, me voy a empezar a este lado ahorita. Vamos a empezar por este lado y ya les voy a mostrar cómo funciona. Sí, aquí es de día. Adrián, pensé que te habías ido porque te pregunté que cómo iba tu día y no me respondiste. ¿De cuánto es el valor? Son caras. Por lo menos este secador me salió en 16 mil pesos. Y la plancha que quiero, creo que está en 14 mil. Adrián. Vivo en México. Bueno, la plancha que quiero vale 16. No, la plancha vale 14, perdón. Ya le está aumentando precio. Aunque ya, Adrián, está bien. Espero que ya hayas comido y que tu día vaya bonito. Miren cómo funciona el secador. Bueno, mi primer objetivo fue comprarme el secador. Y, literal, fue la mejor invención. El secador sí es caro. Estos están en 16. Falta mucho con mi cumpleaños. Bueno, no sé, también quiero... No, es que lo mejor a mí que me regalen lo que quieran. No me pregunten porque mis antojos son muy caros. Esos antojos están mejor que menos de yo. Por lo menos hay una cartera, Valentino, que sacó ahorita ni nos cavances, que es blanca. Y tiene como unas pernitas y me encantó. Y eso, ¿quién no lo va a regalar? Eso mejor no lo compro yo. ¿Quién se va a gastar un poco de plata en eso? Mejor regálenme lo que ustedes quieran. Mándenme regalos en la aplicación, les sale más barato. Y yo lo voy a agradecer mucho. Me van a hacer muy feliz y todos somos felices. El 5 de enero todavía falta. Chicos, vamos a dar tap-tac. Y los que puedan mandar rositas o cualquier regalo para que sumamos puntos. Miren, así funciona. Y uno no se hace, tiene tecnología, no sé qué cosa, que hace que tu cabello no se caliente tanto. Pues el próximo año, alguien. Ay, John, ¿quiere este like? No es su por, ni anda para otro like, papi. A que te consientan, anda. A que sea feliz. Miren, no se pongan con cocinadas porque todo el que me diga algo feo va bloqueado y expulsado. No voy a pelear, solo lo bloqueo y lo expulso. Entonces, estudien tu vocabulario, chicos. Sam, ¿cómo estás? Miren cómo queda el rollito de lindo. Hermoso. Ustedes dirán que estoy loca, que me dañé los rulos iniciales. Pásenme esto, pero es que con los iniciales me veía como se ve. Isabela es pelucada, que la gente le dice que no se baña cuando sí se baña. Solamente que su cabello es ondulado y se seca la ida libre. Hola, Chans. Hola, Pablo. Hola, Víctor. Hola, Kar. Rafael, ¿cómo estás? Hola, soy de Blue. De Foul. De Foul siempre entra y no me saluda. Un día antes ya no lo voy a saludar. ¿Para qué te voy a decir en qué año nací? Tú necesitas saber solamente mi fecha de cumpleaños, no mi fecha de nacimiento. Y mi signo ya lo sabes. Esa es toda la información que nos visitan. Bien, me repito. Hola, Alem. ¿Están por qué no me saludó? Yvenal, hola. Bueno. Capricornio. Por eso mi nombre es Cati Capricornio. Ah, siento que se me congeló el lente. Congeló, no calentó. Pero, ¿qué escribiste, Adri? Es que estoy aquí haciendo un aroma. No creas que es que veo muy bien. Lucifer, ¿cómo estás? Ay, Adrián, deja tu mal humor, por favor. Hola, Catalu, la maestra. O conéctate en la otra, entonces, y no te vienes en la otra, que haya escribido en menos. ¿Sólo quiere que le apoyemos? Chino, tú ni siquiera me has mandado un regalo. ¿Y cuánto llevo? A ver. Para ver qué es lo que hablan, de que solo quiero que me apoyen. 113 diamantes, que no es nada. Y aquí estoy hablando y tratándolos bien. Entonces, no me salgas con que solo quiero que me apoyen. Porque si quisiera eso, ya me hubiese ido, porque al final de cuentas, ninguno me está apoyando. Están mandando tac-tac y yo estoy hablando. No me vengas tú con groseridad. Que si yo quisiera, le respondo a quien me manda regalos. Por contexto, a ninguno. Gracias, José. Hola otra vez, Gary. ¿Cómo estás? La idea era hacernos reír. Si a alguien se le gustó, le sigo subiendo contenido así. A veces le gusta hacer cosas chistosas, solo que siento que no... Bueno, miren el lado peinado. Obviamente no voy a quedar así como niña bonita. Aunque yo soy bonita, pero miren cómo se ve. ¿Les gusta? Quedé peinada entre las pelucadas, pero estamos peinadas. Ah, está bien, Gary. Yo pensé que te habías ido. Ah, no. Mi carácter a veces es peor. Por eso estoy soltera. ¿Cuál les gusta más? No, Adri. Es que no tengo internet. Por eso estoy transmitiendo temprano. ¿Derecha o izquierda? ¿Fresita o chocolate? ¿Quién les gusta más? Ese es un chiste mío personal. Sobre fresita o chocolate. No lo creo, Oscar. That's it. No de bueno, sin embargo yo. No lo quiero estar todo. No. No. No es al otro lado. Sobre Wasis, yo också, yo... No de bueno, digamos. No puedo esperar. No, no. No de bueno. No, ni ¿qué a otro. Gracias por ver el video.